Bienvenidos a Crack del Futuro, el programa de divisiones inferiores y del fútbol infantil. Hoy estaremos en la primera parte repasando los resultados que ha dejado una nueva fecha del fútbol infantil que se jugó en cancha de Quiroga y de San Luis. Y por supuesto después en la segunda parte del programa estaremos con el repaso de una nueva fecha de divisiones inferiores de séptima, sexta y quinta. Quedan muy pocas fechas para definir los clasificados. Ya les estaremos contando de lo que por ahí se maneja, que puede llegar a pasar con el adelanto de algunos partidos para poder ya de una vez por todas iniciar con la Copa de Oro y la Copa de Plata para buscar los campeones del año en cada una de las divisiones. Nos metemos con el repaso de octava división. En cancha de Quiroga jugaron Pilares A y el Sport Club Quiroga. Fue triunfo de Quiroga, 2 a 0. Los dos goles lo marcó Tiago Pérez. Otro de los partidos, Pedal B, le ganó 2 a 0 a cuadro nacional. Los goles de Federico Salomón, en dos ocasiones para el equipo de Pedal B, que venció a la B azulada. En cancha de San Luis jugó la novena división de San Luis con Pedal A. El partido terminó 0 a 0, dirigió Oscar Cobos Parada. Este encuentro Raúl Juárez dirigió el partido de novena división, donde Huracán B le ganó 3 a 2 a las paredes. Los goles, 2 de Bautista García y 1 de Benjamín Chacón. Para el equipo de las paredes marcó Marcos Verón y Gastón Vélez. Fue triunfo de Huracán B. Otro de los partidos disputado en cancha de Quiroga, el tropezón. Perdió 1 a 0 con Barrio Unimet. El único gol lo marcó Marcos Aravena. Raúl Juárez fue el árbitro de ese encuentro. Diego Sosa, el árbitro del partido, que terminó en tablas. En 1, Deportivo Argentino B y Deportivo Argentino A. El gol de Ciro Rivas para la Academia B, mientras que para la Academia A marcó Julián Rodano. San Martín de Salto de las Rosas y Bayofet terminaron 0 a 0, dirigió Matías Valentín ese partido. El Porvenir y Cuadro Venegas también empataron 0 a 0. Montecomán le ganó 2 a 1 a la Villa 25 de mayo. Los goles de Bautista Hernández y Dilan Rubio para Montecomán, mientras que para la Villa marcó Martín Rivero. Jorge Corbalán fue el árbitro de ese encuentro. Y por último, en el repaso de novena división, dirigió Oscar Codos parada del empate en 1 entre Huracán A y Pilares B. El gol para el equipo de Huracán A lo marcó Felipe Quiles. Para Pilares B marcó Joaquín González. Fue empate en 1. Nos metemos con el repaso de octava división, en donde Huracán A perdió 2 a 1 con Deportivo Argentino A. El único gol de Huracán A lo marcó Bautista Sobrino, mientras que para Deportivo Argentino A los dos goles de Nazareno Morales, Oscar Cobos parada fue el árbitro de ese encuentro. Otro de los partidos disputado en cancha de Quiroga fue Constitución 2, Huracán B 0. Los goles del equipo canario Julián Ríos y Santiago Ledesma. Montecomán, con gol de Juan García, le ganó 1 a 0 a Cuadro Venegas. Jorge Corbalán dirigió ese partido. También se disputó el encuentro en el triunfo de Cuadro Nacional, 1 a 0 sobre las paredes B, en cancha de San Luis. Se jugó este partido. Jorge Corbalán fue el árbitro y el único gol lo marcó Lautaro Escudero. San Luis Gonzaga le ganó 5 a 0 a la Villa 25 de Mayo. Los goles para el equipo de San Luis Gonzaga, uno de Yair Iyesca, dos de Santiago Sola, uno de Juan Manuel Tolay y el otro de Tiago Salazar. El triunfo de San Luis Gonzaga, ante la Villa que presentó 9 jugadores en el campo de juego. Empataron 0 a 0 en octava división, Bayo Fett y Pilares B. El porvenir perdió 4 a 0 con Deportivo Gush A. Los goles para Deportivo Gush, dos de Tiago González y dos de Lorenzo Quiroga. Otro de los partidos, diputado en cancha del Sport Club Quiroga en octava división, Deportivo B 0, el tropezón 0. Diego Sosa fue el árbitro de ese partido. El partido Quiroga le ganó 2 a 1 a Pilares A. Los goles de Alan Barroso y de Tiago Hidalgo. Para Pilares marcó Tiago Gajardo. Las paredes A le ganó 2 a 0 a Calle Larga. Goles de Nahuel Urbano y de Alejo González. Raúl Juárez fue el árbitro de ese partido. Rincón de la Tuel perdió 2 a 1 con Barrio Unimet. Los goles de Rincón de la Tuel, David Trifiletti para Barrio Unimet. Marcó los dos goles Santiago Garros. Otro de los partidos, Aviadoras y Rincón de la Tuel B empataron 1 a 1. El gol de Aviadoras lo marcó Román Garro. Para Rincón de la Tuel B marcó Joaquín Alcalde. Dirigió Raúl Juárez ese partido. Pedal A le ganó 2 a 1 a San Martín. Los dos goles de Valentín Ponce. Mientras que el gol de San Martín lo marcó Uciel Collado. Y por último, Pedal B le ganó 2 a 1 a San Luis. Los goles de Samuel Burgos y de Ignacio Martínez para Pedal B. Mientras que el gol de San Luis lo marcó Perrone. Bueno, Roma Perrone parece que dijera el gol del equipo de San Luis B. Con el arbitraje de Oscar Cobos Parado. Ha sido el repaso de los más chiquititos. Ha sido octava y novena división lo que ha dejado el fin de semana. Pequeña pausa en Crack del Futuro. Escuchamos a nuestros auspiciantes, a los que hacen posible Crack del Futuro. Y nos venimos con todo el repaso de lo que ha dejado una nueva fecha en séptima, sexta y quinta división.